Cintura, nábil, mueve la 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 cintura Dale cintura, va Bomba, la chica quiere bomba Oh, vamos a darle bomba La chica es una bomba, eh Bomba, la chica quiere bomba Oh, vamos a darle bomba La chica es una bomba, eh Yo no quiero agua Yo quiero tequila Yo no quiero agua Yo quiero tequila Yo no quiero agua Yo quiero tequila Yo, 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 yo no quiero agua Yo, 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 yo Soy de cinema No, 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 no Soy de cinema No, 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 no Soy de cinema No, 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 no ¡Eh! ¡Dámonos buena orquesta! ¡Cuatro colgados! Ahora sí llegó el momento de que el público baila con nosotros. ¡Todo el mundo, atención! ¡Con una mano arriba! ¡Todo el público, la mano arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Con la mano pa' arriba! ¡Eh! 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 ¡Con la mano pa' arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con la mano pa' arriba! ¡Eh! 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 ¡Con la mano pa' arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con una mano pa'lante! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Pa'lante, pa'lante! ¡Eh! ¡Eh! Estiramos la mano y la pagamos así y viene Chukuchá. ¡Un, dos, tres! Así se va, ¿eh? Llegó el momento de bailar el merengue más agresivo. Atendido, todo el mundo, mirando pa' allá. Y nos ponemos a bailar así. ¡Pa' allá! ¡Pa' allá! repentereiania antigo venido, me hace alto bien. ¡Si tú te sientes bien! Olvídate, bailamos y nadamos así. ¡Ay! ¡Eh! ¡Ah! balladay! ¡Ah! ¡Eh! 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 No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!